Los dulces típicos y tradicionales de Yucatán, con una influencia española, métodos de preparación a francesados y una mezcla de sabores mayas, mantienen presencia en la región desde 1867 y han sido disfrutados a lo largo de varias generaciones. Tras la llegada de los españoles que llevaron el azúcar a Yucatán, se introdujo el arte de la panificación y la repostería. Gracias a esta situación comenzaron a surgir dulces como el de papaya, el pan capeado, dulce de nance, calabaza melada y los mazapanes de pepita. Con los años, los dulces típicos comenzaron a formar parte de la vida de los yucatecos, pero en el camino se fueron agregando y mezclando otros ingredientes. Entre los dulces más populares se encuentran de calabaza, ciruela, ciricote, yuca, papaya, cocoyol, grosella y nance. Toda esta variedad de dulces, sabores y mezclas de culturas se ven en el día a día y en las principales celebraciones tradicionales de los yucatecos. Con información e imágenes de Alejandra Gutiérrez y Rosa Marta Figueroa, corresponsales en Yucatán. Notimex.